Masterminding Novidade Asi e si sangi xo to la mamane Asi e bapane Asi e tintom vta buchonga Asi e bapane Asi e tintom vta buchonga Amaman o si sangi y papay Amaman o si sangi y papay Kusale moriza Kusale moriza Kusale mariza, utambia busheti Malemi yotala nazama kutana Inyangami mirashirani yumotanza Malemi yotala nazama wanunua Makono fedi wafunisi wamotanza Namuta wachata, mamana wahuya Mamana, holy queen Mamana, family queen Mamana mariza, kasa Mamana, family queen Mamana, holy queen Mamana, family queen Kasa, family queen Mamana, family queen Mamana, usiyechumulu lakoy Mamana, wainna, mamana wainna wa mwwe Mamana, usiyechumulu lakoy Mamana, wainna, mamana wainna wa mwwe Mamana, mamana wainna wa mwwe Mamana, usiyechumulu lakoy Nice tosame wushu lakoy C'est le feu-pogre klunis wainna wa mwwe Mamana, holy queen Mamana, amana wainna wa mwe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!